Parientes famosos que compartieron la misma pareja. Algunos mantuvieron relaciones sentimentales con las parejas de sus familiares de manera paralela, mientras que otros las compartieron en tiempos diferentes. A algunos más se les señala del mismo pecado, pero aunque hay indicios, a la fecha no se les ha podido probar nada aún. Alejandro Ibarra, Beni Italia. Cuando Beni Ibarra trabajó en la obra Vaselina a la edad de 15 años, conoció a la ahora famosa Thalía, quien por ese entonces ya comenzaba a figurar en los medios de comunicación. A decir del extinbiriche, mantuvieron un corto romance de dos meses, pues él se fue a Boston a estudiar música. Años después, en una entrevista, su hermano Alejandro Ibarra reveló quiénes habían sido sus exnovias, saliendo también a relucir el nombre de Thalía entre las que fueron sus parejas. Aunque no compartieron a la diva a la par, Alex anduvo con ella tiempo antes que su hermano, pues aclaró que fue su novia cuando él tenía 12 años, misma edad donde, según él, perdió la virginidad, pero nunca aclaró si fue con la misma Thalía. Silvia Pinal, Silvia Pasquel y Fernando Frade. Uno de los capítulos más bochornosos del mundo de la farándula fue el que vivieron la actriz Silvia Pinal y su hija Silvia Pasquel. Según lo relata en su libro autobiográfico, doña Silvia entabló una relación amorosa con Fernando Frade, el cual después enamoró a Pasquel y quienes se casaron en el año de 1985. Tras ese amor prohibido, madre e hija se distanciaron, pero producto de ese matrimonio nació una niña a quien bautizaron como Viridiana, en honor a su tía que había muerto en un accidente automovilístico en 1982. Ante ese drama familiar, se sumó la tragedia ya que la pequeña murió ahogada en la alberca de su casa. Pasquel, tras reconocer que quizás se había tratado de un castigo divino, tiempo después trató de justificar su amor aludiendo que ella primero había conocido a Frade antes que su madre. Verónica Castro, Cristian Castro y Yolanda Andrade. Otro capítulo truculento de la farándula se dio cuando la presentadora Yolanda Andrade declaró en una revista de espectáculos que ella había perdido la virginidad con el cantante Cristian Castro, mientras trabajaron juntos en la telenovela Secretas Intenciones en el año de 1992. Aunque todo lo dicho estaba en duda, ella misma lo volvió a confirmar frente al reportero Jorge Ugalde de Televisa a espectáculos. Casi diez años después, la bomba estalló cuando comenzaron los chismes de que Andrade era la nueva conquista de Verónica Castro, quienes se conocieron en la segunda edición de Big Brother VIP en el año 2003. Manejándose todo a nivel rumor, un mes después apareció una fotografía donde supuestamente se confirmaba el amorío, imagen que causó revuelo en varios medios de comunicación. Alejandra Guzmán, Estefany Salas y Luis Miguel. Entre las múltiples novias que ha tenido Luis Miguel en su vida están Alejandra Guzmán y Estefany Salas. Siendo tía y sobrina respectivamente y llevándose tan solo dos años de diferencia, ambas conocieron al sol cuando las familias Pinal y Rey se frecuentaban en épocas vacacionales. Pasado un tiempo, Alejandra fue pretendida por Luis Miguel, y mismo que la invitaba frecuentemente a sus fiestas con sus amigos, ya sea en la Ciudad de México o en Acapulco. Ya con más confianza, Estefany era la chaperona de Alejandra, pero en una noche de copas Luis Miguel terminó enredándose con la sobrina y al cabo de nueve meses acabó naciendo Michelle. Tras haberse la mala pasada, la Guzmán se distanció del sol y de su pariente algunos años. Jenny Rivera, La Chiquis y Esteban Loaiza Otro caso que estremeció a la opinión pública se debió a que la cantante Jenny Rivera murió pensando que su esposo, Esteban Loaiza, y su hija mayor, La Chiquis Rivera, fueron amantes, según lo confirmó Rosy Rivera, hermana de la desaparecida diva de la banda, en una entrevista que concedió al programa matutino Despierta América. Y aunque el propio exbeisbolista y La Chiquis han repetido hasta el cansancio que todo fueron rumores y que entre ellos nunca existe una relación más allá de lo familiar, lo cierto es que los hermanos de Jenny hasta la fecha dudan de esa versión. Habiendo un supuesto video incriminatorio que pocos han visto, La Chiquis editó un libro con el sugerente título Perdón, a finales de 2014, contando su biografía, la cual nunca pudo leer su madre. Raúl Araiza, Armando Araiza y Elba Jiménez En septiembre del año pasado se desató el escándalo luego de que la actriz Elba Jiménez reveló que por más de 10 años el conductor Raúl Araiza y ella sostuvieron una relación amorosa, no importándoles que el también actor estuviese casado y con hijos. Lo peor del asunto es que la infidelidad pudo haber pasado a traición familiar, ya que Armando, siendo hermano de Raúl, también pretendió a la mujer en cuestión. En el relato de Elba, el propio Armando le habría hecho propuestas indecorosas a la actriz, donde según ella las rechazó. Otras versiones sin confirmar aseguran que ambos aprovecharon el viaje prolongado de Raúl a Argentina con el fin de grabar la serie Amor Mío para que el hermano menor la consolara durante su ausencia. Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente y Cristian En el mes de febrero, la revista TV Notas publicó unas fotografías donde el marido de Laura Bozzo le acomoda la tanga y le toma unas fotos a su hijastra, Alejandra de la Fuente. Luego de exhibidas las placas, tanto la Bozzo como su hija explotaron en contra de la revista, acusándola de malintencionada, siendo la denominada defensora de los pobres la que más improperios lanzó, incluidos al personal del Hotel de Cancún que vendió las imágenes a la publicación. Desmentido el rumor de un posible triángulo amoroso, la revista publicó a la semana siguiente que Laura Bozzo ya ni siquiera le dirigía la palabra a su marido Cristian Suárez. Carla y Carola de la Cuesta con Sergio Andrade El caso más extremo de todos fue el protagonizado por el denominado Clan Trevi Andrade. Dentro de todo lo que se ha dicho sobre el asunto, destaca que las hermanas Carla y Carola de la Cuesta no solo fueron amantes de Sergio Andrade, sino que además tuvieron cada una de ellas un hijo de él. Carla es madre de Valentina y Carola de Milton. Ambas quedaron embarazadas de Sergio Andrade con dos meses de diferencia. Por si no fuera suficiente, Andrade también tuvo que ver con Katia de la Cuesta, hermana de las dos anteriores, la cual no pudo embarazarse de su también manager. Gracias por ver el video.